Era un pedido de audiencia que teníamos, que habíamos realizado ya hace un tiempito, prácticamente a partir de la asunción de las nuevas autoridades para poder reunirnos con la nueva rectora. En principio, desde lo institucional para saludarla y desearle el mejor y el mayor de los éxitos. Recién se lo decía un poco, que a la universidad le vaya bien. Para nosotros es importante, desde Río Cuartes, desde la región, la universidad se ha convertido en un faro para la región y el protagonismo que tiene la universidad en el devenir y en el quehacer de la región es importante. Entonces, bueno, desearle lo mejor en la gestión y también conversar un par de temas que tienen que ver con algunas cuestiones que veníamos desarrollando desde el ERCEP, desde el Ministerio de Servicios Públicos de la provincia, para conocer cuál es la mirada que ella tiene, para ver cuál es la continuidad que vamos a tener en eso. Tiene que ver específicamente con un convenio que firmamos a fines del año pasado con la conducción anterior y con la localidad de Alpacorral y la posibilidad de recuperar energía limpia. Es decir, en la localidad de Alpacorral, hace ya muchísimos años, funcionaba una turbina con la que se extraía energía del río de Alpacorral y de alguna manera es una política del gobierno de la provincia salir a la búsqueda de todo tipo de energía limpia, por más que sea poco lo que pueda generar, porque necesitamos realmente ir a la búsqueda de esa energía limpia. Así que, en ese sentido, se había firmado un convenio a fines del año pasado y queremos conversar con la rectora para ver y para conversar con ella el tema de la continuidad que pueda tener, independientemente del cambio de gestión, este tipo de cuestiones que se entiende que son políticas públicas, políticas de Estado y que lo ideal sería que le podamos dar continuidad. ¿Y algún otro proyecto, alguna otra línea de trabajo que se pueda estar fortaleciendo y desarrollando? Sí, justamente yo hoy tengo una reunión once y media de la mañana con los decanos de la Facultad de Ciencias Humanas y de Ciencias Económicas porque estamos trabajando en una idea que tiene que ver con lo institucional y con las vecinales de la ciudad de Río Cuarto. Hemos estado trabajando con el círculo vecinal de Río Cuarto y estamos tratando de reunir colegios profesionales, consejos profesionales de Ciencias Económicas, colegios de abogados, las facultades, para ver si podemos avanzar en un proceso que permita dar una manito a las vecinales de la ciudad de Río Cuarto en lo que tiene que ver con ordenar los papeles. Es decir, todos tienen personería jurídica pero tienen balances atrasados, están en deuda con inspección general de personas jurídicas en la provincia y esto hace que a lo mejor como institución no puedan moverse de la manera que debieran hacerlo. Así que estamos trabajando en la idea de... Es algo que también le voy a comentar a la rectora porque tiene que ver con la universidad y me parece que sería muy importante que esta Casa de Altos Estudios pudiera acompañar ese proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!